Este jueves 10 de diciembre a las 8 y media de la tarde en el Convento de Santo Domingo se presenta el libro Arquitectura Tradicional de Canarias. El autor, Santiago Alemán, que no necesita mucha presentación. Santiago, muy buenas. ¿Qué se va a encontrar el lector que desde este viernes ya tenga a disposición el volumen? Bueno, pues se trata de un trabajo en el cual sin ser un catálogo, sin ser un inventario puesto que no está en la totalidad sí he querido que sea un muestrario de la construcción, del habitáculo que se ha desarrollado en Canarias a lo largo de los siglos y que desgraciadamente el mayor porcentaje de lo que está contenido en el libro, pues desgraciadamente ya decía se ha ido perdiendo, se ha ido abandonando por deterioro y falta de ocupación, de mantenimiento. Nos hemos quedado en un inventario o un muestrario cojo. El libro no solamente analiza la arquitectura tradicional de Lanzarote, sino que hace un recorrido por todas las islas, por la arquitectura tradicional, por vestigios aborígenes. ¿Cuál es el estado de salud? Aunque ya me lo avanzaba la primera respuesta, en el caso concreto de Lanzarote, de las muestras de la arquitectura tradicional. Bueno, remitiéndome un poco al anterior libro de Tesoros de la Isla, en el que ha sido un recorrido también en forma de muestrario de la arquitectura, en sus diferentes versiones, arqueológica, civil, militar, religiosa, de tecnología y luego también un apartado para la fauna y la flor. Ahora, hay de los que están dibujados que prácticamente en el momento, en el año 2000, cuando salió el libro a la calle, pues todavía quedaban bastante. Pasados diez años, la inmensa mayoría ha sido destruida. Y no que haya sido destruida por efectos del tiempo, que a veces son prácticamente imposibles de luchar contra ello, sino por iniciativas de organismos oficiales. En el caso de una casita ejemplo vivo de lo que era la arquitectura, de lo que era el habitáculo de los campesinos, pues de buenas a primeras se convierte en un centro sociocultor ahí, que yo no sé si hacen culturas, ¿en dónde? En las casitas de Femel, antes de llegar al pueblo, al fondo, interviene el cabildo, interviene el ayuntamiento de Yaisa y los fondos europeos. Y sin más, pues... Pero, mamá, lo recuerdo con mucho cariño porque era un sitio al que iba a trabajar, a tomar apuntes con los alumnos de la escuela, ¿no? Pero yo me quedé asombrado. Después la calle Brasil, ahí en el charco, donde aparecía la torre de la iglesia al fondo como referente, ya no se puede ver. Y cosas así, calles como la calle Teraza, que ya prácticamente todos los edificios han venido abajo. Y luego, haciendo un recorrido por el campo, es lamentable, lamentable. ¿Y cuáles son las causas? Usted que ha hecho de notario gráfico, permítame una expresión, el trabajo de notario es mucho más aburrido, mucho menos artístico, obviamente, que el de un pintor y un dibujante como usted, pero, ¿cuáles son las causas? Porque me imagino que a alguien que ha visto ese deterioro progresivo, le saltará esa pregunta a la cabeza. Bueno, en cuanto a lo de notario, es verdad que tenemos la obligación, los que nos movemos más o menos en el mundo de las artes gráficas, artes visuales y de formación integral, pues, actuar a veces como notarios de una realidad que tenemos ahí, que es palpable y que es conveniente, pues, hacer constar. O sea, el espíritu crítico y autocrítico debe imperar siempre, porque somos individuos sociales, nacimos de una sociedad y vivimos para la vida social. Somos productos y consumidores. Y luego, pues, en cuanto a las causas de esto, pues, mire, hay... Yo las entiendo y así lo hago constar en la introducción, pues, de diferente tipo. Una, desgraciadamente, la más crucial es la poca sintonía, la escasa formación, la dejan al... Pero yo no sé cuántos adjetivos negativos, la falta de interés por el mantenimiento de esto. O sea, ante el desconocimiento no intentan investigar qué significa, qué puede significar. O sea, que tengan que estar explicando a los señores que tienen que velar por el tema de la cultura, por la etnografía, por la historia, que son los que gobiernan. Los que gobiernan, dicen, oye, pero es que esto es importante, pero como si no lo supieran, están obligados a saberlo. Pues, esa desidia, ese abandono, esa falta de apoyo y luego problemas de índole generacional, de transmisión de familiares, herencias y demás, pues, falta de acuerdo. Cuanto más grande es la familia, muchísimo más difícil llegar a acuerdos y se deja que eso vaya desapareciendo. Me gustaría preguntarle en concreto, Santiago, por Arrecife, porque Arrecife, usted ha puesto algunos ejemplos en torno al charco de San Ginés, cómo se ha perdido esa arquitectura tradicional, edificaciones absolutamente en ruinas. Pero Arrecife tiene un pasado muy vinculado al mar, vinculado a la pesca, a la industria salinera, bueno, a elementos etnográficos característicos de Lanzarote. ¿Cuál es la sensación que usted tiene cuando recorre, por ejemplo, Portonados? A mí la sensación es de muchísima tristeza, es que parece que soy un amargado, pero es que cada vez que salgo y cada vez salgo menos por la zona esa de Arrecife es porque termino malo. Empezando, el día que taponaron el charco, un brazo natural, que veníamos nosotros desde pequeños, desde la playa del Reducto, llegábamos hasta los mármoles, pasando por toda la ribera de Arrecife, la riqueza pesícula que había, era una fauna marina muy llena, y cerraron eso ahí entre la fábrica de rocal y la escuela de pesca, taponaron, claro, la aglomeración de residuos y demás que se produce en el charco, a cada vez, cada momento están produciendo efectos nocivos, ¿no? Y luego, eso que tú dices, no, del arrecife marinero, el contacto y el olor al pescado, al fari, que cuando el tiempo se ponía del sur, que invadía toda la ciudad, pero bueno, vivíamos con ello, como lo hacen en muchos sitios pesqueros. ¿En la memoria no es desagradable el olor a conserva? No, 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 a mí por lo menos, eso quería decir que está vigente, que está viva la fábrica, que está produciendo en plena producción. Si faltaba eso, pues prácticamente algo raro pasaba en la recifera. Cinco o seis fábricas, de allá vivían los pescadores que iban a faenar, que traían la pesca, la materia prima, los que trabajaban en las fábricas, reconvirtiendo, manipulando toda esa pesca, para envasarla en latillas y lo demás, y luego la gente que vivía en las barriadas, que eran relacionadas con el mundo de la pesca, los establecimientos, era todo una cadena que era lo que le daba vida a Recife. Recife tenía una de las primeras flotas pesqueras, no de Canarias, sino de toda España. Y eso, yo no sé por qué, a qué conclusiones ha llegado la clase política tan maravillosa que hemos padecido en nuestra isla. Pero, o sea, al igual que se ha perdido todo el tema de la pesca, el campo. Es alucinante con la calidad de los productos agrícolas que se han dado siempre en Lanzarote, como de buenas a primeras, desaparece la exportación de productos vegetales de la isla, cebollas, tomates, las batatas, después, cuando ya hablo de los cereales, las famosas lentejas de Lanzarote, que es de primera calidad, que incluso están copiando lentejas, viene en Asturias, lentejas al estilo Lanzarote. Pero, ¿cómo es posible que me estén diciendo ustedes? Pues, ya veis, aquí parece que no nos enteramos de nada. Ahora sí, copiar modismo e influencias foráneas, como los anglicanismos en esto, y todas estas bestialidades, ahora mismo se va a celebrar el viernes negro, pero con otro nombre. Pero, coño, cuando hemos tenido aquí nosotros nada de viernes negro, ni blanco, ni azul, ni amarillo. Hemos tenido una vida, hemos tenido nuestros propios valores, nuestras propias identidades y sin tracia, ¿por qué tenemos que estar siempre trayendo cosas que son un modismo, hechos del momento y punto? Pero en el aspecto cultural, en el aspecto etnográfico, y como residentes nativos de aquí, yo no creo que aporte nada. Sobre el libro que se presenta esta semana, Santiago, es difícil preguntarle a un artista cuánto tiempo ha tardado en producir una obra, pero este volumen en concreto da la impresión de que no ha sido cuestión de poca fecha. Sumando los días que han pasado desde que lo inicié, son cuatro años, cuatro años y pico, hasta que se lo entregó a Rubén y a Mario Ferrer para iniciar todo el proceso de reproducción. Pero empecé en el 2011, aprovechando, dicen en el refrán que no hay mal que por bien no venga, una circunstancia de salud mía, que estaba con unos tratamientos muy fuertes, en un sarcoma maligno, un cáncer, y va mi saludo, admiración y cariño para todos los que tenemos, hemos tenido ese tipo de enfermedades, que no es ni por asomo una larga y triste, tenosa enfermedad como si fuéramos lo verdad. Eso me ha permitido buscar unas salidas para mantener mi cabeza ocupada y viendo que entre quimioterapia y quimioterapia, pues, había días que me podía empezar, y entonces me fui a la Universidad Laguna, a la biblioteca, empecé a mirar en su propia y tal, a mis hermanas que son maestras también, y entonces empecé a retomar una idea que tenía desde la época que hice el tesoro de la isla, que haría ser algo más amplio. En principio la idea era global, a todo el planeta, dividiéndolo por zonas climáticas. Habría que ir reduciendo un poquito los objetivos. Y luego a medida que empecé a dibujar, es la bola, el efecto bola de nieve, la mejor parte de una idea pequeña, a medida que va rodando, cada día se te va hinchando la cabeza, y aquí en Canarias tenemos un material, pero fabuloso, además, con rabia, con rabia, pena e indignación, que así es lo he hecho, con unas buenas dosis de mala leche, hablando claro y sencillo, pues me dediqué a ver los capítulos diferentes, y siempre presente la idea de que cumpliera una función como herramienta didáctica, que sirviera este material que no fuera el típico libro que se coloca en la estantería y ahí se muere en el sueño de los justos, sino que sea una herramienta de utilidad para los maestros, para los profesores, los colegios, que los niños vayan viendo a través del dibujo, pues hechos, realidades de cómo vivían nuestros antepasados, en qué condiciones, qué eran capaces de hacer y qué es lo que hacemos hoy en día en comparación. Entonces, ahí fue surgiendo y cada vez se iba ampliando, ahí está distribuido en 13 capítulos, y se han tocado muchas puertas, y yo creo que espero y deseo que la gente lo disfrute como yo lo he disfrutado mientras lo he estado haciendo. Bueno, pues desde el viernes 11 de diciembre estará en las librerías este volumen de Santiago Alemán editado por Ediciones Remotas. Un día antes, el jueves a las 8 y media de la tarde en el Convento de Santo Domingo de Eteguice, se presenta, a todo el mundo que quiera asistir, esta obra magna que trata de condensar la arquitectura tradicional de Canarias y vestigios también aborígenes de las islas. Esperemos que lo disfruten y que sea una oportunidad para acercarse a la arquitectura tradicional que, como nos contaba Santiago, está en un proceso de degradación lamentablemente imparable. ¡Suscríbete al canal!